¿A qué hora más o menos le llevabas a tu bebé a la guardería? Dos menos veinte. Dos menos veinte de la tarde, plena luz del día, y un hecho muy grave el de seguridad del que te tocó vivir. Sí. ¿Era para robarte tu celular? Sí, así es, para robarme mi celular. ¿Qué era una persona, dos personas? Dos personas en moto. ¿Cómo fue el momento ese tan...? Sí, sigo nerviosa, pero no... Sí, fue difícil y lo único que me salía era pedir ayuda, porque me seguían todavía, incluso cuando ya le di el teléfono. ¿Estaban armados? Sí, tenía una pistola. El chico que bajó nunca me resistí cuando ya la estaban apuntando a mi nena. Directamente le tiré el teléfono en el piso y ahí yo salí corriendo, pero ellos me seguían. Le decía a mi hija que tenga mucho cuidado, pero hasta que llegó el momento de ocurrir esto, y yo que le apuntaron a su hija con un revólver, y ahí me choqué. No sabía cómo reaccionar. Después que le llevaron a ella al hospital Vidal, ella reaccionó ahí un poco de los nervios, pero quedó muy choqueada, quedó. ¿Cuánto tiene su nietita? El bebé tiene 10 meses. Gatillar fácil y tener plata a mano fáciles. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no se van a carpir por ahí o cortar pasto? ¿Vender diario? Yo tengo uno, mi hijo, que vende diario. Hasta hoy, gracias a Dios, no pasó malas cosas ni nada así tampoco, pero siempre se defendía, porque en varias ocasiones también le querían hacer a él. Entonces, no. Ahora usted es mujer, es mamá, saber que su hija esté pasando una situación así tan triste y su bebé encima de 10 meses apuntada ya a esa altura de la vida. No. Tiene que haber algo que hacer. Tiene que reconocer eso los policías, que no tienen el celular con tanta mente. Están en la camioneta, pero ellos no ponen atención a las personas que van a la calle, que van a los chicos, al colegio. No. Ellos están con el celular. En varias ocasiones nosotros vimos eso cuando salimos. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en la nada.